La despedida de Raquel Muy importante para nosotros En su momento ella había reemplazado a Mari Cuando Mari nos abandonó por un ratito Pero ella asumió y puso sus fuerzas y su entusiasmo Para que la institución no decayera y siguiera adelante Todas pusimos su apoyo para que ella supiera avanzar en la institución Y se hizo como ella solamente lo podía haber hecho Porque era una persona con mucho empuje Con mucha solidaridad, con mucho entusiasmo La verdad que la vamos a extrañar muchísimo Muchísimo Bueno, no sé, Mari, si querés agregar algo Realmente es muy difícil hablar de Raquel Raquel era una persona, como dijo Miriam, que sinceramente Su humildad era lo principal Y así llevó la institución Todo lo que podía, lo hacía Yo creo que fue una de las personas que para ella, viste, que bueno No existe el mal No existe la bronca Raquel era todo decir sí, 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 se hace Y si no lo decía, lo traía hecho Pues fíjate algo tan importante Es haber cedido las instalaciones del alce Para el vacunatorio del hospital Cuando vio que todo se desbordaba Ella habló con las chicas Y cedieron el salón Se le dio prácticamente más de medio Media casa de alce para el hospital Raquel No es, te juro por Dios No es porque se haya muerto Una buena persona Raquel no fue de siempre Una buena persona Tiene una familia impecable Su esposo, sus dos hijos Yo creo que va a ser muy difícil Reemplazar a Raquel Yo como otras compañeras Hemos pasado por la presidencia Pero cada uno lleva lo suyo Ya ves Raquel llevó de más Y nos metió a todas en un bolsillo Yo creo que fui la que menos estuve En esos casi dos años Que estuvo de presidencia Pero Raquel hace muchísimos años Y todo lo que ella pensaba Que no lo sabía En algún costado lo tenía escondido Porque sinceramente Como presidenta Lo hizo excelentemente bien Miriam Raquel estaba enferma Pero últimamente había Mostrado una mejoría Que obviamente generaba ilusión ¿No? Para su recuperación Yo creo que sí Bueno, Sebastián Los hijos nos mandaban Los informes día a día O sea que nosotros estábamos al tanto De los avances que ella hacía Hasta hemos recibido un videíto Donde nos hace el positivo Con el dedito Como que todo estaba marchando mejor Bueno, habíamos hecho grupos de oración Seguramente Para cada uno pedía Con el Dios que tenía Para su mejora Pero bueno Hasta que logramos Que Dios lo dispusiera Y estuviera en una habitación común Ya ahí teníamos un alivio Pero bueno El último parte A mí por lo menos No me satisfizo demasiado Porque Daba un problema Con los anticoagulantes Pensamos que era algo pasajero Pero no fue así De todas maneras Quiero agregarte Y vamos a pensar siempre En lo positivo de Raquel Porque ella era una persona positiva Porque ella era la que tenía la fuerza Y salía adelante Y si hubiese tenido que pasar Por un momento así Ella estaría dándonos el ánimo Para salir adelante Hay una oración muy hermosa Que puso Cintia Y que habla de que No hay que llorar a los muertos Porque están desde el cielo Vigilándonos Pero es hermosa Bueno El tema es que Quiero recalcar Que no solamente Raquel Ha sido un personaje Muy importante para el alce Sino que Está muy reconocida En la escuela Mariano Moreno Perdón En la escuela de talleres La escuela Sarmiento La escuela Sarmiento Ha sido de la cooperadora Y todas las maestras Directoras Que han sido de la escuela La reconocen Tanto a ella Como al marido Como grandes Grandes colaboradores Ellos siempre Han sido solidarios Con todo Con todo Fíjate que con el hospital Con el sanatorio Rivadavia Cuando apareció todo esto 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 Está hecho por ella Esto Los barbijos Lo primero que empezó a hacer Desde que Empezó el COVID Empezó haciendo los barbijos Para Primero para todas nosotras De la comisión Para cubrirnos Y después Para quien quisiera Ella venía Todos los días Al alce Con un manojo De barbijos Empezó a hacer Los No sé Cómo se llaman Los trajes Esos De 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 astronauta Y le digo yo Para el hospital Para el sanatorio Rivadavia Ella y su amiga María Elena Que también Debe estar Padeciéndolo Pobrecita O sea Solidaria Para todo el mundo Para todo el mundo No solo para el alce Así que nosotros Hemos perdido Una joya Una joya Pero no la perdemos Porque sabemos Que ella nos está guiando Desde allá María Alce Va a estar Por ahora Momentáneamente Con las puertas cerradas Prácticamente Es una Porque realmente Es un honor Es un honor Hacerle 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 Vamos a trabajar Ahí A puerta cerrada Sin atención Al público Por el solo hecho De todo el papelerío Que hay hacer No se olvide Que prácticamente Sin la cabeza Principal Queda la Alce Entre eso Hay que formar La comisión Prácticamente Nueva O se elegirá Entre las que está Así que No tuvimos Por qué decir No se cierra Siendo por Quién era Que se iba a cerrar Hasta el lunes Que viene Saben que siempre En las urgencias Están los teléfonos Anotados Para cualquier cosa Que precisen Los van a tener Pero Sí Nosotros creemos Que Hacerle Sinceramente Se lo merecía Aparte Una persona Joven Porque vos pensás En 62 64 años Que tenía Tantas cosas Para disfrutar Y lamentablemente Yo creo que Si en algo Podemos tener Una simple Alegría Es que Alguien más Importante La llevó Que Dios Yo creo que La precisaba Que Dios Que Dios Que Dios Que Dios Gracias.